Por ti, Puerto Rico Tierra de amor, tierra preciosa de inspiración Es muy difícil cantar de otra vez Después que lo hiciera el gran Rafael Mas yo te canto esta canción Nace muy dentro de mi corazón Con tu permiso, una de hombre Deja que diga mil veces tu nombre Puerto, Puerto, Puerto Rico Puerto Rico triunfador Hay que quererte por todo eso Con tu grandeza, tus brazos abiertos Y por ti puertorriqueña Con tu gracia y tu sabor Puerto Rico brinda por ti Mi Puerto Rico tierra de amor Puerto Rico brinda por ti Tierra preciosa de inspiración Puerto Rico brinda por ti A ti te canto de corazón Puerto Rico brinda por ti Grandes poetas y compositores Puerto Rico brinda por ti De mi Puerto Rico son los mejores Puerto Rico brinda por ti Es muy difícil cantar de otra vez Puerto Rico brinda por ti Después que lo hiciera el gran Rafael Puerto Rico brinda por ti Para ti en Puerto Rico Para ti mi Puerto Rico Soy de Puerto Rico y orgulloso estoy Y así lo digo a donde quiera que voy Tus mujeres son hermosas Soy rico, rico, orgulloso de mi morir que preciosa Soy rico, rico, pero qué lindo mi Puerto Rico Soy rico, rico, ay qué lindo está La bomba y la plena, yo quiero bailar Yo soy de Cieles, siempre lo diré Llegando al rey le digo, fuego, te me crié Tiero pinta al área, y la de la encanto Por eso el mundo, que a ti te quieren tanto Puerto Rico